¿Y el animalón? ¿Y el animalón? ¡Yesi! 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 Es cultural y hermosa. Mueve ese gran corazón que tiene. ¡Ey! 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 Ella no es perra, es perrísima. ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Decito! ¡Decito! ¡Sí! ¡Dale ahí! ¡Trayate! ¡Que pasa chilo! ¡Que pasa chilo! ¡Trayate! ¡Toma, toma, toma... ¡Toma! 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 ¡Ey! 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 Solicito permiso para nalguear. Permiso concedido. A ver, ¿tu novio te da chance? ¿Te da chance que te nalguee? Solicito permiso. ¿Usted es novio? A ver, pero yo detengo aquí el novio. No, aquí está su novio. ¿Cómo crees? ¿Podemos pedirle permiso al novio? ¿Permites que Franco dé una nalgada, hermano? No, él vea. No, yo no puedo. No, Franco. Ya dijo que sí. Afirmó. Franco, por favor. Franco, dale, Franco. Toma, 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 toma. No, no, qué forma, qué forma es. ¿Pudies aprovechado? Este degenerado. ¿Qué mal desaparezca? A ver, Lucho, pásale tú. A ver, pásale tú. A ver, degeneradote. A ver Lucho, ándale Lucho.